muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de la serie de resident evil 4 ya sabéis esa serie que cuando la seguís se entran ganas de volver a jugarla que juegazo se cascaron aquí nuestros amigos de casco hoy vamos a llegar a una zona que yo auto bautizado como no sé si decirlo las alcantarillas del castillo es que no sé muy bien decir si es como una zona alcantarillas estoy colocando un poquito esto porque es que está así es que está un poco descolocado mira esta la vamos a poner donde está la nada las ganas ahí eso ahí eso hay un poquito mejor no una zona que yo como os he dicho auto bautizado como las alcantarillas del castillo aunque no son realmente unas alcantarillas como tales como una zona subterránea en la que hay agua y demás pero no son alcantarillas como tal o no lo parece en esta zona nos vamos a encontrar unos enemigos que se les llaman los novistados que es una especie como de insecto gigante fijaos ya estoy viendo a uno y digo ya estoy viendo porque aunque son invisibles tienen un fallo y es que ahí le veis se ve como como chorrean baba lo que yo ahí lo que hago le meto lo veis tiene un camuflaje tiene un camuflaje que les hace prácticamente invisibles hay que fijarse muy bien porque además coincide también que son extremadamente rápidos se cuelgan de los techos bueno no le he matado con un con una mina y son muy cabrones por cierto lo bueno que tiene estos enemigos que cuando los matas o te dejan munición o te dejan un tesorito una especie de gemas que a su vez esas gemas engarzan con otro objeto que no nos tienen que dar un poquito más adelante entonces pues la verdad que merece la pena acabar con ellos pero aquí siempre yo recomiendo si copeta copeta porque por cierto me voy a echar una hierba de esta sencilla porque me la pueden liar si no y atentos en atentos aquí porque estos son muy cabrones y nos pueden salir cualquier momento ahí hay dos uno mira ves el punto del arma me lo dice pues venga vamos a tirar con nuestro amigo el lanzagranadas que me encanta así le compro la mira por favor a ti también así pilla al otro también bien a los dos recarguemos para estos enemigos yo recomiendo siempre escopeta vale pero si puedes mantener una cierta distancia con ellos pues hombre el lanzagranadas es una maravilla lo que necesitan la escopeta es un poquito más de fuerza a ver si le hago alguna mejoría por aquí bueno a ver estamos aún el mapa aquí mira tenemos un tesorito vamos a ir con la escopeta mejor no he probado el francotirador que tal será contra ellos eh 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 mirad ahí me ha detectado un punto no mirad lo que veis la babilla como cuelga ahí hay uno lo veis vamos a utilizar el lanzagranadas que con la explosión le va a pillar seguro ahí la explosión lo tiene que mirad lo si hay uno de hecho vale y ahora lo que voy a hacer es con la escopeta le remato se ha movido se ha moviendo es que son muy rápidos vale se ha caído un momento no hay más completa recargada eh cabronazo tío no lo he visto venir tío no lo he visto venir estaba totalmente invisible vamos a tomar una de estas a ver veis abajo sin vergüenza que te he visto joder si le 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 tenía que haber dado tío dónde está que no sé dónde está el condenado a ver que le parió vale está subiendo por la pared le veis ahora viene andando y me da tío y eso que está cobrando de carga ojo azul bien 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 alguno más ya sabéis calmado vale a ver aquí hay algo si mira siempre la escopeta no tarde luis vale bueno aquí nos habla afuera podamos saltarlo a ver a ver espérate voy a probar el francotirador que no lo he probado con estos bichos a ver si les hace pupa o no 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 suelta la banda vale de aquí parece que ha salido uno no van a incendiar ya esto no puede venir vale comprobar tiene que haber una forma de vaciar el agua pues sí de hecho estoy viendo ahí una manivela una válvula con lo cual se podrá vaciar a ver bien una hierba amarilla estupendo vamos a combinarla eh uh como tengo el inventario patas arriba no soy yo si lo tengo así vamos a ver eh la regada ahí eso ahí no sí un poquito más colocado ¿no? vale ha muerto recientemente una muerte rápida muy bien vamos con la escopeta recargada siempre estos son muy cabrones estos bichos no hay enemigos por aquí lo bueno es que salta la música ¿vale? si hay enemigos salta la música o sea mira la válvula vacía vacía así vale ahí está la salida vale mira el tesoro mira el candil el que os había hablado antes cojo siempre la escopeta a ver el candil ¿qué podemos hacer con él? pues mira le podemos combinar un ojo verde de estos o sea una gema verde y una azul nos faltaría la roja ¿vale? que no la tenemos todavía y ya se puede vender a ver atento vale no sé si tirarle directamente a la granada a ver qué pasa toma campeón vale salió volando ¿qué va a pasar? porque salió volando no hay más mierda he fallado se ha agachado el bicho así te estoy viendo vale ahí te tengo ya te voy a freír con el francotirador fuera quitar un montón ¿eh? me deja un ojo verde tenías que haber dejado uno rojo hombre se me está comiendo esta gente las curas espérate un momento eso así me va me lleno del todo y me avanza la vida por cierto vale vamos me encantan lanzaminas una de mis armas favoritas a ver despejado vale a ver quieto aquí eh toma campeón genial y la tengo aquí además para meterle con la escopeta fuera mira me ha dado un ojo azul necesito uno rojo uno rojo chicos ¿no hay más? sí venga venga dame tú el rojito anda campeón vale venga no munición para rifle bueno eso viene bien pero nosotros remonto la escopeta y recargada que no me fío de ninguno de estos sin vergüenzas vale salta aquí hay algo interesante para coger el mapa no me ha dicho si hay más tesoro ¿verdad? no de hecho no hay más tesoro pues venga a ver ¿dónde? ¿detrás? no me digas qué cabrón pues te vas a comer una grava de fuego genial qué tontería ¿para qué tiro una grava de fuego si hay agua tío? qué tontería he hecho la verdad mira cabrón ¿cómo se ha escapado? pues yo me subo por la escalera ala si quieres algo subes para arriba chaval cabrón me has intentado sorprender por la espalda me están dando mucha munición y debe francotirar me gusta a ver que no me fío de estos golfos vale tranquilo una lágrima índigo aún se viene bien para venderla ¿se ha ruido? vale toda la munición de francotirador que me están dando vale ¿dónde estoy? a ver vale un pasillo y salgo otra vez al vestíbulo principal donde está el buhonero vale genial a ver anda no me acordaba de esto típica trampa de hachas de estas fácil de esquivar bueno espérate que aquí hay que saltar cuando pase no 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 penséis que no los vamos a volver a ver estos picharracos que los vamos a volver a ver bastante más adelante eso sí a ver por aquí barriles venga condición pero bueno que hay aquí una reunión morir es vivir morir es vivir no sé muy bien que han hecho estos cabronazos pero nada bueno vamos con nuestro amigo que nos vamos a reír un montón morir es vivir ¿no? a ver 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 me ha doliado hasta a mi ¿por dónde venís? ¿se van? se han ido los condenados ¡eh! ese ese se iba a escapar pero se le ha cerrado la puerta así que ese va a tener premio a ver no sé muy bien que ha pasado ¡ah! que me he caído encima de él vale primero a ver así que con plaga ¿no? fuera plaga ¿vale? sí a ver esto es colgante de los iluminados mmm un tesoro para vender imagino pinela ya no me acuerdo de verdad es que yo disfruto un montón de lanzaminas eso es un pedazo de arma es un pedazo de arma vale oye pero se había quedado una aquí atascado ¿qué ha pasado? pues nada ah mira ahí hay un tesoro a ver si llego a cogerlo que se me ha de oído pasar no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar no ¿se ha ido? ¿se ha ido? sí se me ha ido por los pelos bueno ¿alice se habrá abierto esta puerta que había aquí? sí se ha abierto ¿no? y esta me saca de la zona vale vale a ver vamos a colocar un poco esto oye pues me he comido bastante munición o sea bastantes curas con los novistados estos cabronazos y eso lo dejo ahí para vender así que queda un poquito colocado ¿cuánto dinero no tengo? espérate a lo mejor le puedo comprar la mina para el lanzaminas con su amigo a ver una minita para el lanzaminas eh mina para el lanzaminas mira para el lanzaminas 8.000 sí la voy a comprar porque viene muy bien la voy a poner ahí y esto ahí vale y tocar a ver que podemos tocar por aquí el rifle a capacidad 14 el antidisturbios también capacidad 9 la tengo recargada un momentito tengo alguna más recargada esa gano 2 ahora me interesaría sobre todo el lanzaminas mejorar el lanzaminas esperen el momento mejora en las minas no hay arma no hay mejorada puedo mejorar la escopeta pero gano dos cartuchos nada más y tengo que invertir 10.000 cucas lo que pasa que viene una zona muy puñetera así sí voy a hacerlo aunque solo gane los cartuchos voy a vender lo que había que vender por aquí la munición que siempre está absorbando vale y voy a vender también había estos espinelas el ojo verde el ojo verde ya lo engarzado y el azul también con lo cual puedo venderlo el colgante de los iluminados bien vale de momento de momento sí hay que esperar a conseguir el tesoro que falta el ojo rojo y ya vendemos el chisme este a ver que tenemos aquí mira hierba roja que me viene muy bien vale mezclada muy bien sí así voy a ir bueno espérate vamos a poner mejor la pistola tengo 30 balas para gastar tengo mucha munición de francotirador para gastar esto no se abre ahí tampoco hay nada los estoy oyendo sí cerebro cerebro dicen no dicen cerebro dicen cerebro con ese esto de tirario castellano bueno fuera a ver aquí hay algo para coger nada cerebro cerebro mira munición de pistola ahí está ahí está cuidado que os recuerdo que aquí hay ballesteros de estos que son unos cabronazos ahí es lo que quería dar venga asoma el pico perfecto ese lleva un cajo ves es inmune pero en el pecho no eres inmune campeón vale vienen a ver viene no es que venga se ha quedado ahí un poco cortado fuera cabeza los estoy oyendo venir pero no sé de dónde bueno aquí el francotirador ya no hace nada pistola os oigo macho pero aquí hay jarros ah mira está ahí nuestro amigo venga que tengo mucha munición francotirador ¿dónde está tu cabeza? ahí bien hay una recarga mátalo mátalo muere muere son la hostia macho los monjes voy a tener que hacer una encuesta en el canal chicos que ganados os gustan más si los aldeanos los monjes o bueno faltan los de la isla esos son más cabronazos la verdad solución para el franco muy bien nada por aquí le estoy dejando el castillo le estoy dejando el castillito pero pero chulo por aquí no hay vale tengo que ir por la puerta no hay otra bueno ahí está ese barril explosivo es que los oigo no los oigo no que están ahí venga baja ahí si es uno de estos linda no dejan nada condenado muere 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 es muy estúpido pero es que hace gracia es que hace gracia la verdad mucho más decís en los comentarios que si van a mantener el remake los comentarios a ver no van a mantener no van a mantener perdón ni los comentarios que hacen ni el doblaje porque sería un poco poco serio para el remake yo no es por nada pero viendo el trailer se ve que le dan un enfoque un poco más serio al juego mira ahí se ha quedado atascado uno o que es lo que ha pasado a ver se ha quedado atascado uno ahí vale ah que el rojo está todavía el cabronazo este muere 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 a ver que hay aquí ah si hay dinero joder un botín a ver donde está nuestro amigo allí que está jugando al corre que te pillo vale pero hay uno de negro que le estoy oyendo hombre mírale ven para acá a ver si voy a ir corriendo eso es de ahí no te levantas compañero bueno lo que os decía que el remake tiene un tono mucho más serio más oscuro más tétrico no creo que me tengan estos comentarios en estos doblajes en los aldeanos por ejemplo a ver este cabronazo se ha ido por aquí le voy a interceptar por el otro lado ¿puedo bajar por ahí? sí por ahí puedo bajar se la voy a hacer claro él se espera que yo venga por aquí esto de hecho lo que voy a hacer es atajar y cogerle por aquí muere 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 sorpresa cabrón ¿eh? si está cabronazo bueno en cerro no me había hecho vale tengo mucha policía francotira toma cojo perdido ay mi madre una una gaslin ¿qué es eso? ¿dónde está? es que no le veo ajá te veo me das ahí me das ahí no me das pero yo tampoco te voy a dar sí jajaja donde pongo el ojo pongo la bala y ha sueltado una llave el cabronazo vamos a por la llave donde pongo el ojo pongo la bala a ver vamos dame la llave esa llave de la galería muy bien no tengo que dar la vuelta bueno ya que estoy como le estoy dejando el castillo a salazar hecho un cristo no va a ser menos toma una explosión más dentro de tu castillo si hay que hay un trozo de madera por ahí eso es a causarle daños materiales este sinvergüenza cuidado que al abrir alguna puerta me puedo encontrar con algún golfo de estos no vale bien fijaos la lámpara que chulada venga por aquí venga usa la llave vale mira homenaje claro al primer residuo el ojo del del ciervo a ver esto tiene pinta de ser una trampa y lo sabéis vale ahí hay otro jarrón que por supuesto voy a romper no tiene nada vale a ver que dice el sacrificio de seis vidas traerá nueva luz vale esto había que sumar había que ir tocando los interruptores para dejar solamente seis en los cuadros vale el tres tenemos dos en el primero tres pues muchísimo a ver el cuatro si toco un poco vale el tres quizá tenemos tres y tres seis a ver el dos no ese hay que dejarle en dos el cuatro hay que dejarle y el uno vale tenemos tres si doy al uno cambia a cuatro si doy al dos ahora vale ahí lo tenemos uno dos uno dos son seis aceptar perfecto bueno aquí solamente es tocar los interruptores hasta que junte seis no tiene más historia es evidente que hay una combinación rápida pero bueno yo le doy un poco alejare ¿verdad? ¿verdad? que buena sorpresa nos necesitamos me acaban de pillar con el carrito de los helados chicos vamos a equipar nuestra grana de fuego y vamos a intentar correr por ahí venga venís eso es tres menos pensé que habéis caído que habéis caído bueno ballesteros ballesteros y golfos a ver vale desde aquí no me dan genial venga francotirador uno fuera joder claro es que han salido 800 hay que buscar refugio ahora vamos para arriba lo bueno es que son ballesteros esos se quedan fijos en un sitio o eso creo joder tiene una puntería el cabronazo si es que le tengo aquí al lado a este tontaina se le ve la calva mira si es que mejor le voy a meter una en la calva toma le vas a dar al colega de al lado perfecto alguno más con las flechitas bueno nos ponemos ya mira uno con flechitas también joder ha fallado solo queda uno este con la pistola voy a estar aquí perdiendo munición en cuatro papanatas mira tenía un candil para tirarle eso eso es al suelo vale hostia son munición pesada eh cuidadito eh que son munición pesada eh está disparando flechas el mamonazo ese a ver dónde estás dónde está tío se ha ido por ahí a una vuelta o qué te pillé genial pues la plaga esa la vamos a chicharrar ¿os parece? ¿tiene? hostia eh no tan rápido eh no tan rápido camarada cuidado me meto encima ya no me queda otra vale ya eh tonterías joder ha habido bolingado eh a ver los del cuadro están ahí todavía o no yo no voy a acabar con ellos pero vale se ha ido la música buena señal bueno vamos a empezar a recaudar por aquí que aquí hay cositas eh vale a ver esta por aquí el sistema de seguridad está funcionando tengo que desactivarlo primero vale eh o sea que primero hay que desactivarlo y luego tocar el botoncito vale vamos a ver más cositas por aquí yo creo que lo que es arriba ya por ahí he subido y aquí no había nada más vamos abajo si además hay jarrones y cositas para coger mira munición para franco aquí otros dos jarrones con dinero bien esto viene muy bien munición o algo nada vale queda un jarrón más por aquí vale vamos a cambiar la pistola la recargamos por cierto vale ha dicho el sistema de seguridad está esto de momento fuera le voy a dejar el castillo y he hecho una pena vamos a hacer vale no hay nada a ver si no sé me ha dicho que tenía que desactivarlo primero aquí esta puerta no cerrada calicanto vale que pasa que no me deja a ver a ver a ver a ver no me deja que raro tío a ver habrá que disparar algún sitio o algo es que no me acuerdo muy bien como era esto a ver o eso se me ha bugueado que también puede ser vamos a ver es que los del cuadro no han vuelto a salir si os fijáis fuera los del cuadro no han vuelto a salir vale espérate vale estoy ahí y estoy encerrado estoy encerrado vale o se me ha bugueado o ha pasado algo raro aquí es que no recuerdo si había que disparar algún sitio es que deberían salirme los del cuadro mira quédate para acá vale a ver ah mira que es que hay esto aquí vale 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 había que tocar aquí no me acordaba ya hace tiempo que no lo jugo vale ahora sí tengo que tocar ahí mira los cabronazos estos otra vez salen que cabrones disparan y se se piran que cabrones tío me van a volver a salir así que tengo que estar al loro ahora cuando pase justo por la plataforma me meten un cañonazo y me pueden matar aquí mete eh la virgen ah bueno por suerte solo tienen un disparo jejeje ahora me toca a mí toma a ver si la expresión pilla al de al lado también mátalo dice le explota la vina no ese no le va a volar la cabeza directamente así vale a ver los del cuadro que son los que me tienen mosqueado si paso corriendo no vale coge primero eso es munición por franco y aquí que hay a la pieza de la cabra me bajo no sea que me salgan y me meten un zambombazo vale no salen no vale bien pues venga ya nos podemos ir vale vamos a ver de momento no voy a guardar por aquí nada según el mapa vale vale voy a enseñaros que esto si que me acuerdo perfectamente donde se consigue la la primera magnum que tiene en el juego la butterfly broken butterfly se llama me parece que es el que parece un revolver vamos a ver según esto esa está cerrada vale 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 no me deja esa cabrina de del otro lado por aquí vale tenemos cuervos y algo que brilla ahí vamos a lanzar una granada de luz que ya sabéis que los cuervos dinerito dan eso es me caza alguno si pero no me ha soltado nada los cabronazos me habéis engañado me habéis hecho gastar una granada de luz a lo tonto bueno lo que brillaba ahí era una espilla y algo si vale vale vamos por aquí mira un montón de cuervos tío ahí podía tirar la granada de luz no lo voy a matar con la pistola tres por lo menos mira algo me han dejado una muy bien joder que delirito bueno ahí dentro de ese cofre del tesoro está la la magnum butterfly que es la primera que sale luego cuando lleguemos me parece de cerca al final o en el capítulo de la isla por ahí se bloquea la siguiente vale una pistola ya sabemos la pistola de los jefes por excelencia en res y en ybon vale dar los explosivos más dar los explosivos una granada de fuego muy bien y mil pelillas sigamos hay algo no por la puerta bueno 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 esto es una de algo ¿verdad? la zona de los jardines la zona de los jardines vale aquí hay que tener mucho cuidado porque no vuelven a salir los perros esos que tienen plagas y recuerdo que salían ciento y la madre así que lo mejor una buena escopetita bien recargada y a funcionar la zona de los jardines Vale, bueno, las mascotas a las que se refiere es al azar Son los que os he dicho, los perritos con la plaga Son muy cabrones, por cierto A ver, vamos a empezar Rompiendo la munición Aquí escopeta saco con estos golfos Uff, la pasa corriendo, no la he visto Espérate, vamos a ver si se la puedo hacer Me lo puedo traer para acá Joder Joder, lo que me ha quitado, chaval Lo que me ha quitado Ya lo estoy viendo, eh Ya estáis viendo lo que me ha quitado el cabronazo Que me ha pillado por la espalda Bueno, pasamos esto Esta muerte la voy a dejar sin evitar Vale, fuera, no nos interesa Esta vez no hay que perdonar ninguna, eh, chavales Tengo mucha munición de lanzagarnadas De lanzagarnadas De, perdona, de lanzagarnadas De lanzagarnadas Vamos a ir despacio porque son unos cabronazos los perritos Joder, estaban verdes y me han matado, tío, eh Mira al cabrón A ver, vamos por aquí Ajá, así que estás ahí dentro, eh Vamos a utilizar el banco tirador Y te elimino rápidamente A ver, ¿dónde estás? Toma Esto hay que llevarlo recargado Vamos por aquí Una pinela Bueno, pues una pinela Saben bastantes perritos de estos, eh Vamos a romper el candado con el cuchillo Miro chaceta pelas Viene muy bien Sí, sí, sí Los oigo, los oigo A ver Vamos por aquí Fuera Mira, una hierba amarilla ¿Viene? Está muy cerca el cabrón Ah, están ahí metidos Vale Vamos por la hierba amarilla Vale Coño Me he intentado sorprender por la espalda Venga, recarga Venga, vamos a mezclar la de amarilla Con esta Y ahora esta Con esa Y esta me la tomo Eso Es que me aumente Eso lo guardamos ahí Esta la guardamos ahí Vamos a colocar un poco esto Que está Está patas arriba todo Mejor Eh, no Lo que sí voy a llevar Es esta recargada Vale Y la escopeta la llevo a tope, ¿no? Venga, sigamos Viene Ah, no Es el que está dentro Vale, vale Ah, que hay tres Vale, en ese caso Ya sé lo que tengo que hacer Vaya Qué cagada Espérate Eh Toma Condenado Ah, cabrón Asaltado y abierto la valla Bueno, menos mal que tengo Una granada de fuego Vale Vale Nada por ahí Vale Esta la voy a dejar abierta Eso Así sé que por aquí he venido A ver Según el mapa Hay un tesorito Justo detrás Pues Vamos para allá Por aquí detrás Hay un tesorito Vale Eh A ver Vale Por aquí Giramos Y el tesorito Está aquí La gema roja Eso se podía combinar Con Con nada De momento Vale Creo que es con las máscaras Vale Venga Sigamos Esto ya lo había visto ¿Verdad? Esta zona No Aquí no había subido Sí, para salir de esta zona Había que conseguir un par de piezas La mitad de la piedra lunar Vale Y la otra mitad de la piedra lunar Estará Allí En la otra estatua Vale Según estoy Vale, vale, vale Y he cogido los tesoros O sea que Solo me queda conseguir La piedra lunar Salta Vale Y desde aquí Hacia la izquierda No, pero por ahí No puedo girar Entonces Se da Por aquí Este perrito Joder Otro perrito Dice Dos Aguento vosotros Cabrón Joder Me ha dejado gritando Es que son muy cabrones Tío Los perros Son muy ágiles Tío Y como Resident Evil 4 No deja de tener Un control bastante torpe Pues te pillan Te pillan A ver Tú vente para acá Ahí Me estoy comiendo Las curas Que no veas Vale Según esto Según estoy A Izquierda Por aquí Seguimos por aquí Mira Genial Un spray Que me viene de muerte Vale Pues esta zona Está ya Explorada también Vale Ahora por aquí Ahí estaba una Joder Es que estoy perdido Ahora mismo A ver Por ahí nada Vale A ver La primera fuente Está ahí La otra Está justo Allí En la otra esquina Entonces tengo que tirar Por aquí Y además Ahí hay algo A ver Vale Por ahí Allí está Vale Pero ahí He visto que había algo Sí Hay un cofre con algo Así que voy a ir a por el cofre Y luego cojo la otra mitad De la luna No oigo perritos Buena señal A ver Algo chulo Cinco cartuchos Copeta Ya viene El perrito Joder Vale Quieto Me va a cazar Me va a cazar Porque no tengo nada rápido Como no se da pistola Espérate Vamos a ver Vamos a ver si puedo ganar Un poquito De tiempo Viene detrás de mí ¿No? Lógico A ver si se la puedo hacer Por aquí Vente por aquí Le tengo pegado Vente por aquí Campeón No sé muy bien Qué estoy haciendo Pero le tengo pegado Viene Sube la escalera El perro también No me jodas Que el perro sube la escalera Me lo voy a llevar Hasta el principio del todo Ya verás Aquí Vamos Genial Ahora No sé muy bien Le he hecho una especie Medioporra Me voy a pegar aquí La barandilla Venga ¿Dónde estás? Ahí Te la hice Y no me has dado Bien Me ha costado Una carrerita Pero bueno Por cierto Escopeta y a recargar Que en esta zona Siempre la escopeta Tiene que ir recargada Macho Siempre Vale Bueno Tengo que ir a esa fuente De ahí ¿Vale? Todo bien Por aquí Vale Genial Por aquí no puedo acceder Tiene que ser por el otro lado Queda una buena vuelta Escapándome del perrito A ver Eso tampoco Por aquí No Si es por ahí Si lo piensas bien El laberinto El jardín No es muy grande Macho No es muy grande Pero es que es muy enrevesado A ver Por aquí Vale Eso ya está cogido De los tesoros y demás Y los objetos que puedo coger Yo creo que ya los tengo todos Vale Vale Ahí está la estatua Vale En aquel sentido Sería por aquí Bajar Y ahí girar a la derecha Anda Ahí me queda un cofre Vale Pues ahora lo cojo Como está abierto Puedo hacer A ver No hay nada más Vale Vale Cuatro me han salido De golpe Los cabronazos estos Ya habéis visto lo que me quitan Con el golpe es el tentáculo Buah Munición para el tío Vete por ahí Venga recarguemos Ah No tengo munición de escopeta Genial Vámonos Vámonos De aquí Vale Yo tengo que ir Para allá Saltamos Eso es Y venga Entremos aquí Que vamos a ver Una vieja que ha conocido Ahora Vale Tenemos esta Que lo combinamos Con esta Y ahora Lo usamos No te ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué, Ada? ¿Qué es para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te apareces así? ¡Veo alrededor! ¡Ada! Bueno, Leon aprende este consejo, tío. Ahí ya siempre se sale con las uñas. Vale. A ver, vamos a cacharrear por aquí. Un dormitorio muy chulo. Mira, tengo munición de la escopeta. Vale. A ver, entramos por aquí. ¡Anda! Si está aquí nuestro amigo, ¿eh? El buhonero. Una intrusa. Sí. La tienen fichada, Ada, ¿eh? Fue ella quien estirpó el huevo que se le inyectó a Sera. Antes de que hiciese eclosión. ¡Ah! Seguramente sea esta la otra a la que se refería a Salazar antes. Está trabajando para alguien. Para Wesker, lógicamente. Vale. Muy bien. A ver qué más hay por aquí. Nada por aquí. ¿Qué es eso? Espejo con perlas y rubis. Esto se lo voy a enchufar aquí al colega. A ver. Munición para la escopeta. No la voy a recargar. Vale. Nada por aquí tampoco. Vale. Vamos a ver qué nos dices. Camarada. Vale. De momento, lo que te voy a hacer yo es vender la munición de la Temp. ¿Qué más tengo por aquí? Vienen las 5. Y 5 lágrimas y ánimo. No, si le falta una. La gema roja tampoco. Este sí. Porque este no se combina. Para ti. La gema roja tampoco. Vale. Vamos a primero comprar. A ver si hay algo interesante para comprar. Vale. Está la Broken Butterfly. Pero no la quiero comprar. Porque se puede conseguir luego. Vale. Entonces de momento nada. No hay nada más interesante para comprar. Así que a mejorar. Vale. El arma antidisturbios. La capacidad. Que voy a ganar 9 cartuchacos. Bien. Y de repente también la mejora de potencia. Que le hace falta. Vale. Algo más. En las caminas. Uuuu. Mejor de potencia en las caminas. Vale. Algo más. Nada. Vale. Pues así no vamos. Vale. He ganado 9 cartuchacos. Porque la tenía vacía. Las cometas. Genial. A ver. Algo por aquí. Para coger. Eso que es. Nada. Por aquí. Parece que tampoco hay nada. Nada. Bueno. Pues chicos. Buen momento para despedir el capítulo. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado ocho minutos. Aquí. Vamos a ver el tiempo de partida que llevamos. Serán 5 horas y pico. Imagino. 5 horas 48. Y bueno. En parte nada más. Como siempre digo. Agradeceros. Enormemente. Que os paséis y apoyéis el canal. Con vuestras visitas en los vídeos. Mándaros un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Con un nuevo capítulo de este Resident Evil 4. Cuidaros. Gracias.